Hola amigos, que gusto encontrarnos nuevamente en este espacio de reflexión y análisis en torno a las artes visuales. Un recorrido fascinante que nos conduce por galerías, museos, talleres, estudios de artistas. En el día de hoy nos encontramos en un nuevo recinto expositivo que acaba de abrir sus puertas al público el pasado 15 de julio. Se trata de Kendall Art Center, sitio en 126.3 Southwest 131 Avenida, Miami. Kendall Art Center surge como una iniciativa del empresario y coleccionista de arte Leonardo Rodríguez, con la intención de exhibir obras de su vasta colección personal, así como de artistas locales e internacionales, con especial énfasis en el apoyo a la comunidad artística de Kendall. Para mí coleccionar arte sobre todo es una pasión, una gran pasión sobre el mundo artístico, sobre el conocimiento de todos los movimientos, en todo en general, en todas las ramas del arte plástica, pero también con un carácter futurista, con un carácter familiar, con un carácter de que lo que viene atrás de mí, mis hijos, mis nietos, tengan en sus manos un gran tesoro que le estoy construyendo yo desde muy temprana edad, con un movimiento artístico de los mejores artistas reconocidos en el mundo latinoamericano. Para integrar esta a la primera exposición del centro, se escogieron obras de destacados artistas cubanos como René Portocarrero, Hugo Consuegra, Guido Ginás, Rubén Torres-Yorca, Tomás Eson, Joaquín González, José Bedia, Ciro Quintana, Pedro Vizcaíno, Néstor Arenas, Manuel Mendive, Zayda del Río, José María Mijares, Kina Pellón, Cundo Bermúdez, Ángel Delgado, Yandy Pavón, Vicente Dopico, Aizar Jalil, Silvio Gaitón, Pedro Ávila, José Orbeín y Ahmed Gómez. La exposición lleva por título Billón de Collectors Cabinet y ha sido curada por la editora y crítico de arte, Raiza Clavijo. Esta primera muestra de Kendall Art Center, el objetivo fundamental es introducir o presentar al público de Miami, a la comunidad, en qué consiste la colección de Leo Rodríguez. Una colección que por más de 30 años ha basado principalmente en artistas cubanos de renombre y de mucha importancia. Y a su vez, a partir de aquí tenemos la proyección de empezar a hacer distintas exposiciones todos los meses consecutivas con artistas solo internacionales que artistas locales. Uno de los objetivos fundamentales del centro también son los role educational que tiene el Kendall Art Center. Con ello hacer conferencias, hacer charlas, hacer visitas de vidas de estudiantes para que puedan participar y puedan conocer más sobre el arte que ofrece el Centro Cultural de Kendall. Obras pertenecientes a artistas de diferentes generaciones dentro del arte cubano, desde diversas técnicas y estilos, se agrupan en esta exposición articulada sobre la base de temas como la identidad de las religiones afrodescendientes, la relación entre el individuo y sus anhelos de libertad, discursos de autoconciencia en torno a la propia naturaleza del arte, la arquitectura de la Habana y su memoria histórica, referencias eróticas, entre otros. A mí me parece un acto de valentía supremo, la verdad. Leemos una gente increíble y realmente se ha tomado un trabajo encomiable hacer una galería aquí en esta ciudad y reunir un grupo de artistas realmente destacados del área. A mí me parece una cosa realmente encomiable, la verdad. La selección que ha hecho es muy buena también, la curaduría está muy bien, el espacio está muy lindo. Se ha tomado un trabajo realmente excepcional. Considerando que no viene del género, viene de otro lado, de las cuentas. Una gente que se ha ido superando con el tiempo y se ha convertido en coleccionista, un promotor de arte nuevo. Me parece extremadamente generoso, ojalá todos los coleccionistas tuvieran esa actitud de compartir lo que es de ellos, lo que es de su colección, lo que es... El arte es una especie de joyería en estos días para aquel que puede pagarla. Es muy generoso de su parte, que tenga una actividad social también, cultural. Pues ya lo saben amigos, la invitación está hecha. Excelentes propuestas de arte cubano en Kendall Art Center Miami. Yo soy Peter Otey y les recuerdo que nos estaremos viendo próximamente para juntos continuar con este fascinante recorrido por el mundo de las artes plásticas. Hasta entonces, tengan una excelente jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!